Tres hombres, tres formas diferentes de ver el amor. Oscar, Eduardo y Rubén son los tres protagonistas de esta comedia colombiana, donde cada uno experimente este sentimiento con la madurez que les otorga su edad. ¿Qué podrán aprender el uno del otro? En cine nos vemos, mi abuelo, mi papá y yo. Con la frase, en un cine cerca a su casa, cerraba el corto promocional de esta película del productor, guionista y director Dago García. Esa cercanía con la gente parece ser la receta para que sus filmes se consuman de una forma masiva. Su cine tiene marcas personales y una visión propia sobre el país. Pero García prefiere denominarlo como un cine de vacaciones, de historias relajadas y costumbristas, alrededor de arquetípicas familias y personajes colombianos. De ahí que el estreno de sus películas coincida casi siempre con la época navideña que abre la temporada de descanso. ¿Te gusta el pic pic? ¿Gustáverla? Bien, bien, pero comer pic pic? Y escuchar el caranga, el caranga, el musical típico andina de aquí. El cine de Dago García acostumbra exaltar símbolos populares de la colombianidad como el fútbol, las imágenes religiosas, el paseo a la costa o el Renault 4 familiar. En Mi Abuelo, Mi Papá y Yo nos presenta lo que para él es una familia de clase media. Hijo, papá y abuelo comparten con el espectador sus aventuras en el amor, la inocencia, la monotonía o la madurez de este sentimiento se ven reflejados en cada uno de estos personajes. ¿Por qué? Mire, yo le digo una cosa a su hijo, va a meterse en problemas conmigo y se lo repito sin cuenta. Mijo. Aunque se trata de una comedia, el argumento llama también a lo sentimental. García suele hacer con sus películas esta mezcla que funciona como un recurso para conquistar al público, apelando a las emociones pero con un humor muy propio de los colombianos. Otro de los factores para la conexión con las historias de Dago García es la apariencia televisiva de sus películas. Actores reconocidos de la pantalla chica y guiones simples, de un tono coloquial y popular, son fórmulas para satisfacer a un espectador sin pretensiones distintas al entretenimiento. Esto es En Cine Nos Vemos, déjenos saber su opinión sobre esta y todas nuestras películas a través de www.cenalcolombia.tv y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.